Mira, fíjate, la capacidad que tiene el ser humano para hacerse preguntas es innata. La dificultad estriba en ver cuándo es que yo tengo que empezar a plantearme preguntas que realmente me van a llevar a otro nivel. Me explico. En la Cábala nosotros estudiamos que hay distintos tipos de seres humanos. Incluso hay distintos nombres para nombrar a distintos tipos de seres humanos. Por ejemplo, en primer lugar estaría la definición met. Met significa muerto. El ser humano met es aquel que está muerto espiritualmente. Es un zombi. Absolutamente vive como un robot. Luego hay otro estatus superior que se llama en hebreo Ish. Ish significa el hombre, el hombre, la mujer, el ser humano que está en construcción. Ya está despierto, sufre, luego está despierto. Y si sufre quiere decir que está en un proceso de despertar. Vais a ver qué interesante ahora el tema del sufrimiento. Y luego hay otro estatus aún superior que se llama Adam. Y Adam es el máximo estatus que se puede alcanzar como ser humano en desarrollo en esta realidad física porque es el ser humano que tiene la capacidad de hacerse preguntas. Aquí vamos con lo de las preguntas. Entonces, el hombre que está muerto espiritualmente, ese no se hace preguntas. Ese ya le va bien con todo lo que le dicen, qué tiene que hacer, obedece órdenes, si buena, si señor, todo lo que sea, y va para adelante con eso. Y eso tiene un precio. El hombre que está en construcción, Ish, ya empieza a sufrir. El problema con el sufrimiento está en que cada ser humano tiene una tolerancia distinta al sufrimiento. Y por lo tanto, habrá personas que con, haciendo un símil con los latigazos que recibían los esclavos, habrá personas que necesiten 15 latigazos para despertar, habrá personas que necesiten 3 latigazos, habrá personas que necesiten 70 latigazos. Y yo siempre explico a mis alumnos que el tema de los latigazos es un tema de gusto personal. Ahí ya yo no entro. Algunos les va la marcha más y otros les va la marcha menos. Ahí ya cada uno como quiera. Pero definitivamente, lo que nos va a empujar a querer hacernos preguntas, es decir, alcanzar el nivel de Adam, aunque sea sumeramente, aunque sea inicialmente, de hacernos preguntas realmente importantes para la existencia, el estímulo es el sufrimiento. Es el sufrimiento que además puede ser de muy distinto grado. Puede ser un sufrimiento de, no sé, por poner un ejemplo, de que tú sufres en primera persona porque tú sufres un dolor como me pasó a mí, una enfermedad, que fue lo que me hizo hacerme preguntas realmente trascendentes y lo que me hizo cambiar de nivel. Pero luego tú puedes ver sufrimiento y vivirlo por empatía con un familiar o con un amigo porque le está pasando una situación dura. Ahí también tienes algo para estimularte y hacerte preguntas. Y al final de lo que se trata es que esa capacidad que tú tienes para hacerte preguntas te lleve a un punto de no retorno en la conciencia. Porque ese punto de no retorno en la conciencia va a procurar en tu nivel de conciencia que de hecho vas a progresar hacia cotas que te sacan de ese nivel ish para pasar al nivel Adam. ¿Qué tiene de interesante la palabra Adam? Fijaros qué interesante que es la numerología hebrea y la gematría hebrea. La palabra Adam tiene un valor numérico como tienen todas las palabras en hebreo porque ya sabemos que en hebreo las letras hebreas tienen equivalencia numérica. Entonces cuando juntas varias letras en una palabra puedes hallar el valor numérico de la palabra. Esto lo digo para los nuevos, para los que no saben nada, para ponerlo en contexto. Entonces la palabra Adam tiene una gematría, un valor numérico de 45. 45. ¿Vale? La men vale 40, la dales vale 4 y la a les vale 1. Entonces vale 45. Hay otra palabra que vale 45 que es la palabra ma. O sea, una men y una g. Y la palabra ma en hebreo es qué. Qué. La pregunta qué. Entonces, ¿qué significa Adam? Adam es el que se hace las preguntas correctas al nivel al que se las tiene que hacer. Porque si luego vemos en el árbol de la vida la palabra ma y la palabra Adam, a qué sefirá, a qué dimensión de conciencia corresponden, es la dimensión de hojma. Es decir, es una dimensión que pertenece al mundo superior, a los mundos más sutiles, más elevados, que son los que realmente hacen conectar tu chispa divina con la chispa divina del creador, que también está en ti. Entonces, eso es lo que te hace entrar en una autopista de sabiduría y de conocimiento para finalmente cuando te venga un estímulo externo, cualquiera que sea el estímulo externo, ustedes por ejemplo podéis ir por la calle allí en Argentina o cualquier país, no importa, en cualquier ciudad, y encontrarte situaciones, noticias, situaciones que ves en la calle, discusiones, accidentes, lo que sea que se te esté presentando en tu videojuego en ese momento, ya sabéis que vivimos en un videojuego, y vas a tener la suficiente capacidad como para poder cuestionarte de verdad qué es eso. Cuando te cuentan una noticia en la televisión, vas a tener la capacidad para saber, ah, 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 qué es esto. Y ese nivel es un nivel de estar muy despierto, solamente el nivel de cuestionarse preguntas. Fíjate, dicen los sabios cabalistas que solamente el hecho de hacerte preguntas ya te eleva de nivel. Sí, claro. O sea que es fundamental, y es una capacidad que tiene el hombre, el ser humano, y no tienen los animales. O sea que es algo genuinamente humano. Entonces, bueno, eso muy importante a nivel práctico, porque a nivel práctico, en lo que va a ser tu día a día, es la herramienta de la que tienes que tirar siempre, el cuestionárselo. Por eso los librepensadores son tan peligrosos. Porque claro, ¿qué hace un librepensador? El librepensador se está preguntando todo el día cosas para hacerse una idea acerca de la realidad. Ya no te digo nada si ese librepensador además tiene un fondo y una hambre espiritual muy profunda, porque lo va a elevar a niveles muy elevados, pero además puede contagiar, y debe contagiar, de hecho, se produce de manera natural a todo aquel que tiene a su alrededor. Entonces se produce un, en fin, por osmosis, vamos a decir, se produce un contagio de esta persona o de este alma con las almas que conviven con él alrededor.